Bueno, pues bienvenidos al muelle, en este caso de Pedreña, desde aquí es de donde la empresa Ecoturismo Bahía de Santander comienza sus rutas de naturaleza a la ría de Cubas. Un viaje de una hora y media, servicio guiado en lanchas semirrígidas y en el que descubrimos y interpretamos para el visitante pues el valor ecológico de toda esta cuenca baja del río Miera, del estuario y vida y milagros de muchos de los animales y seres vivos que por aquí podemos encontrar. Bueno, pues aquí en esta bahía de Santander tenemos el privilegio de gozar con la única pareja reproductora de águilas pescadoras, que es este pajarito que tenemos aquí, este ave rapaz. Como digo, la única pareja reproductora de todo el norte de España y aquellas personas que quieran disfrutar del periodo reproductor, de cómo ellas están asentadas en esta bahía, pues no les queda más remedio que venir aquí al norte, a la bahía de Santander o si no irse a Huelva o Cádiz. Así que os lo estamos poniendo fácil, veniros a la bahía de Santander y disfrutar de esta majestuosa especie de rapaz. Así que nada, os invitamos a que vengáis cuando queráis a disfrutar con nosotros de nuestras rutas de naturaleza en barco a la ría de Cubas. Y le está intentando robar la comida. Y le está intentando robar la comida. Y le está intentando robar la comida.